Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemble los jueces y los judiciales Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas A cada minuto de cada semana, nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen No olviden sus nombres, por favor, señor presidente Por todas las nazas luchando en el Cauca, por todas las mujeres reincorporadas Las niñas en vera que han sido violadas, por las campesinas todas colombianas Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos Ya nada me calla, ya todo me sobra, si tocan a una, respondemos todas Soy Brenda, soy Brenda, soy Ariana y soy Xiomara Rosa, Elvira, Alejandra y soy Juliana Soy la niña que es su vice por la fuerza Soy la madre que ahora llora por sus muertas Y soy esta que te hará pagar las cuentas Justicia, justicia, justicia Todas las compas marchando en Colombia por las chicas trans que han sido asesinadas Las mujeres negras luchando en gallar Todas las guayudes defendiendo su tierra Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida Que resuene fuerte, nos queremos vivas Que caiga con fuerza el feminicida Que caiga con fuerza el feminicida Que retiemblen sus centros la tierra Al sotoro rugir del amor Que retiemblen sus centros la tierra Al sotoro rugir del amor Que retiemblen sus centros la tierra Que retiemblen sus centros la tierra Que retiemblen sus centros la tierra Que retiemblen sus centros la tierra